En este momento, mis amigos, a Arismendi la Antigua, hay una protesta en Jezemaní por el tema de los apagones. Vamos a ver qué nos tiene Arismendi desde Jezemaní. Eso me imagino que es acá en la carretera a Villatapia. Adelante, Arismendi. Sí, gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En estos precisos momentos me encuentro en el sector Jezemaní de San Francisco de Macorís, donde anoche los residentes de esta comunidad decidieran salir a las calles protestando, exigiendo una serie de reivindicaciones. Pero para que nos hablen más detalladamente de qué trata todo esto, vamos a conversar con los moradores de este sector. Caballero, estamos en vivo para Telenor, programa de mañana, Canal 10. ¿Qué exigen ustedes? ¿Cuál es la situación? Buenos días, buenos días a las personas de Telenor y gracias por su asistencia. Nuestro sector Jezemaní está siendo golpeado ya una rutina. Todos los días, continuos apagones, con una supuesta 24 horas que tenemos. Tenemos una supuesta 24 horas que no sé ni en cuánto la vamos a convertir, creo que en 6 o 7 horas. Antenoche nos dieron apagón de las 11 y pico de la noche hasta las 6 de la mañana. Nosotros los que trabajamos, que nos levantamos a las 6 y pasamos el día trabajando, pensamos que vamos a descansar. Entonces, si esto continúa, ya anoche fue el inicio. El inicio. Empezamos a presentar las protestas, las protestas, para ver qué van Ede Norte a hacer con nosotros. Yo no le llamo Ede Norte, le llamo Ladro Norte, lamentablemente. Porque entonces... ¿Qué piensan hacer en lo adelante? En lo adelante, si no temperan los continuos apagones, vamos a continuar la lucha, vamos a encender la salida a Villa Tapia, desde la bomba hasta después del cementerio. Lamentablemente, y se seguirá extendiendo. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del ex presidente de la Junta de Vecinos del Sector, Juan Pablo Tejala. Vamos a conversar con una dama. ¿Cuál es su nombre? Judith. Judith, cuéntenos. Entonces, usted me estaba hablando de los recibos de la energía eléctrica. ¿De cuánto están llegando por acá? A mí me están llegando en la casa nueve mil y pico de pesos. Poco trabajo y mucho gasto en la luz. ¿Cuánto pagaba usted antes? Tre mil pesos y dos mil setecientos. ¿Y qué electrodomésticos? ¿Tiene mucho electrodomésticos? Lo mismo de siempre. No ha variado en nada. En nada y nada ha variado. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades? Que nos manden la luz para poder trabajar y que nos bajen esos recibos. Que por favor... Gracias. Ahí lograron escuchar ustedes las declaraciones de los moradores. ¡Aquí va a haber revu! ¡Aquí va a haber revu! ¡Aquí va a haber revu! Bien, ahí lograron ustedes escuchar las consignas de los residentes de este sector Hexemaní, los cuales dicen que están recibiendo largas tandas de apagones. También se quejan, por otro lado, por el alto costo de la factura de la energía eléctrica. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.